Pablo Iglesias tenía ya experiencia televisiva en Canal 33. Era allí donde hacía su programa La Tuerca, donde durante mucho tiempo estuvo ya entrenando en esos temas de dominios de la comunicación, ir buscando su tipo de gente afín ideológicamente. Hubo una persona, el propietario de Canal 33, Enrique Río Bó, que fue por tanto quien produjo su programa, quien le dio los medios para poder trabajar y que seguramente conoce muchos secretos de Pablo Iglesias. Don Enrique Río Bó, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí y siempre compartir ideas, debatirlas, argumentar. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo era ese programa La Tuerca de Pablo Iglesias? ¿Cómo llegó hasta usted? ¿Cómo se fraguó y cómo se inició? Pues llegó a nosotros casualmente. Estábamos nosotros haciendo un directo con nuestra unidad móvil en la calle, allá por junio de 2012, y se presentó allí en la unidad móvil. Soy un profesor universitario, hago una tertulia política y con su tarjeta de visita del profesor universitario. Y en principio eso sonaba bien, o sea, esa música era agradable. Un profesor universitario, una tertulia política. Siempre hemos pensado, la televisión no debe estar reñida con la universidad ni la universidad con la televisión. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Hubo varios contactos, intercambiamos el teléfono, posteriormente hubo varios contactos. Yo describo en el libro, bueno, pues el ansia o el interés que él tenía en tener visibilidad televisiva, o como bien has dicho, bueno, pues que también estuvo en esta casa. Yo soy testigo de cómo estaba desesperado mandando mensajes, provocando para ser con tertulio del mayor número posible de televisiones. Soy testigo de ello, así como soy testigo ahora de cómo se retira. Y ese fue el primer contacto que tuvimos. Luego en septiembre pasó el verano, lógicamente, y en septiembre ya lo anunciamos. Anunciamos la tertulia política a la tuerca como parte de la parrilla de programación de Canal 33. Usted conoce muchas cosas y quizá de ahí que haya publicado ese libro, La cara oculta de Pablo Iglesias, de Canal 33 a Bruselas, lo que no se ve en televisión. Un libro de Vive Libro, de este año 2014. Y que tendremos ocasión de analizar en profundidad para conocer cosas de Pablo Iglesias. Pero cuéntenos, ¿el programa La tuerca estaba financiado por el Irán de los Ayatolas y por la Venezuela chavista? Sí, hoy con toda seguridad sí. En ese momento yo evidentemente no conocía nada de eso. O sea, cuando nosotros establecemos contacto, es un profesor universitario que incluso en una de las cenas que tuvimos él y yo, pues casi llorábamos enseñando las nóminas. Es la de profesor universitario de unos 900 euros y jamás yo he podido sospecharlo, que luego averigué, lo que luego vi, lo que fui testigo en mi plató y de bastantes cosas más. Ese primero financiado por Venezuela y luego posteriormente, y yo soy testigo de ello, voy a verlos además por los iraníes. Hablando de nóminas, ¿cómo pagaba Pablo Iglesias a su equipo de La tuerca? Bueno, pues a lo... ¿cómo podríamos decir a lo Bárcenas? No me diga usted. ¿Con sobres? Pues tal cual. No, aquí era peor, sin sobres. ¿Con fajo de billete? ¿Dinero negro? Era muy poco dinero, pero era todo negro, sin derechos laborales, sin... Es lo que él llama, porque lo llama así, además es que están inventando un nuevo vocabulario, activismo social. Son voluntarios, activistas sociales, y entonces, bueno, pues dentro de poco averiguaremos que no comen, no beben, no necesitan... Los sigas, los sigas. Sí, los sigas. Pues dentro de ese nuevo lenguaje retorcido, manipulado directamente, bueno, pues allí una hora antes del programa, yo era testigo del reparto, venía una señorita de parte de Pablo y tal, y iba repartiendo allí, pues un cámara 20 euros, otro 30, otro 40, otro 50, y algunos nada. O sea, allí había distinción... no era todo la misma casta. Había distinciones, ¿no? Había casta de clase A y casta de clase B. Y C. Y hasta C. No, pero el dinero era B. El dinero era B, era siempre B. En su libro ha dado usted muchísimos datos. Usted, al decir estas cosas, como las que hoy está diciendo esta noche en El Gato, ha asegurado que estaría dispuesto a mantenerlo ante cualquier tribunal, que tiene pruebas contundentes de todo lo que dice. Efectivamente, porque incluso yo creo que para un periodista, creo que los periodistas hacemos noticias, pero no debemos de ir con las noticias a los tribunales. Ahora, cuando el aludido nos denuncia, evidentemente vamos a los tribunales, no sería el primer caso que ganó en los tribunales de haber demostrado la veracidad de una información, ¿no? Eso, y yo creo que debemos de estar, por supuesto, es nuestra obligación, además, colaborar con la justicia, ¿no? Pero no es que el periodista tenga que ir, porque Pablo uno de estos días le preguntaron reporteros y periodistas que por qué no denunciaba, y él, y hay una comparación y lo digo tal cual, y yo no sé si se da cuenta o si no, él dice, si hay un escándalo y si hay algo, que vayan a los tribunales, los demás, o sea, en este caso yo, y coincide con todos los golfos y corruptos, cada vez que la prensa publica algo, si hay algo de mí, que vayan a los tribunales, ya se empantanará, ya se atascará, ya se... Pero si usted va a los tribunales... Pero Pablo está diciendo lo mismo que cualquier golfo o corrupto. Pero usted puede llevar papeles, por ejemplo, ¿qué es este recibo que estábamos viendo hace un momento en el que figuraba un pago? Ahí lo tenemos. Bueno, pues este es uno de los pagos mensuales que a mí me pide, me pide y me exige, y tenía que ser así que fuese en B. Yo al principio tengo un problema y al final lo que hago, porque mi empresa, aunque es una pyme, no maneja dinero negro y con mucho esfuerzo lo que hago es pagarlo de mi bolsillo. Pero ¿cómo? ¿Él le exigía a usted que le pagara a él el dinero negro? Sí, era una comisión, porque él consigue un contrato en Canal 33 por emitir programas turísticos de Irán, para mejorar la imagen en Europa, en Madrid. Él nos consigue ese contrato de 5.000 euros mensuales, y él dice, quiero el 40%. Incluso lo advierte antes de fijar el precio. Quiero el 40%, pero es que luego ese 40% me dice, esto es una asociación cultural, lo que nosotros tenemos, cuantas menos facturas haya, mejor, y entonces me dice el 25%, hacemos una factura. Yo me empeño, porque si no, no hubiese habido ni factura. Yo me empeño en que tiene que haber una parte documentada, porque somos una televisión y se emiten los programas y los programas se ven, y al final él dice el 75% sin factura. Y entonces se me hace A y B. Pero siendo una asociación cultural debería ser sin ánimo de lucro, ¿no? Efectivamente. Bueno, él dice que no tiene lucro, lo que pasa es que al final él factura como si fuese una empresa. O sea, es un chollo fiscal, porque él factura, ofrece los servicios, incluso a Izquierda Unida, a Bolivia, a Venezuela, ofrece los servicios de productor audiovisual como una empresa, porque yo al final lo que llego a pensar, digo, oye, los que tenemos una SL y pagamos impuestos, debemos de ser tontos, porque habiendo chollos fiscales, vamos a hacer asociaciones culturales en vez de empresas. Pero vamos, dinero manejaban, porque Pablo Iglesias y su compañero Juan Carlos Monedero le propusieron a usted comprarle su canal de televisión. Sí, y todo viene a raíz de algo que yo creo que es muy peligroso, lo describo en el libro, porque es el ansia de control de la comunicación, ¿no? Él es un experto, lo digo, es una persona inteligente, experto comunicador político, pero quiere la información, controlarla. Y las preguntas, los temas, poner temas de debate, otros temas apartarlos, quiere controlar la información, y entonces un día me dice, yo quiero más tuerca en tu televisión y quiero controlar la televisión. Yo evidentemente me resisto, digo, no me encaja, llevamos 20 años haciendo televisión local en Madrid, y digo, esto no puede ser. Entonces cuando yo me resisto, entonces ya él dice, ¿cuánto cuesta esto? Porque al final lo que buscaba es el control. Claro, yo me echo las manos a la cabeza sin decirle nada, digo, bueno, pues vamos a jugar en esa línea. Pero claro, un profesor universitario como es Pablo Iglesias y otro como es Juan Carlos Monedero, dices tú, oye, ¿cómo se plantea comprar una televisión? Es como si yo me planteo comprar Las Vegas. Y al final, bueno, pues descubro que es que la propuesta iba a ir Monedero a Venezuela y que pagaba el gobierno venezolano. Tengo entendido que Monedero iba a Venezuela, teóricamente, para venir con un millón doscientos mil euros para comprar la televisión. Efectivamente. Pero al volver a España resulta que le cuentan, ah, con lo de la muerte de Chávez el tema se ha torcido, ¿no? Bueno, Maduro ya no es Chávez, entonces este hombre, este pobre hombre, además lo dice así, es conductor de autobús, no da más de sí, o fue conductor de autobús, no tiene la capacidad política, la cintura no lo entiende, entonces solo me trae doscientos mil euros. Eso es lo que él me dice, ¿eh? La realidad estaría por ver, ¿no? Pero él me ofrece doscientos mil euros por la televisión, yo con mucho respeto no me carcajeo, y evidentemente al final no hay operación y les digo que no hay nada de nada. Perdón, entonces él se viene, o Monedero, se viene con doscientos mil euros cash. Eso me dice, yo ahí a partir de ahí paré el asunto. Interesante, interesante. Lo describo en el libro porque además una de las cosas que ellos me justifican, porque cuando va a buscar el dinero, lleva la valoración, un millón doscientos mil euros, y tanto Pablo como él dan el ok. Dicen, bueno, como esto lo paga Venezuela, venga, vamos allá. Y cuando viene, bueno, pues viene, como se suele decir, con las orejas bajadas, y dice, solo tengo doscientos mil euros. Pero es curioso porque, claro, en ese tal, ahí le vemos como Maduro en la toma de investidura, le saluda como si fuese una autoridad de España, Juan Carlos Monedero de España, y allí saludándose puñón alto, era un poco, todo eso, claro, a mí, yo he ido de sorpresa en sorpresa, lo que pasa que un periodista no debe asombrarse, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hay detrás, y a seguir buscando e investigando. Eso a ellos les sentó bastante mal por mi parte, pero claro, yo evidentemente, digo, yo estaba dispuesto a saber qué había detrás, y todo mi empeño era ese. Entonces, al final, lo que ellos buscan es más visibilidad. Esto es marzo de 2013, en abril consigue ser contertulio en esta casa. Aquí en el gato, correcto. Se viene arriba. ¿Pero no quiere partir la cara? Sí, pero no lo hizo. A mí lo de la cacería me... Pide perdón, pide perdón por no haberlo hecho. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar eso porque yo en todo, porque ahora se están escribiendo muchos libros de Pablo Iglesias, que si es un activista de calle, que si tiraba piedras en Praga, no sé qué tal... Es activista de salón, y es activista de platós, y es activista de despacho. Yo en pocas manifestaciones, y a lo largo de todo un año, en España hubo manifestaciones. Yo en ninguna, y nosotros sí las cubríamos con la unidad móvil y tal, en ninguna he visto a Pablo allí detrás de mi carta. En ninguna. Eso sí, ¿mandaba algún cámara, de estos que tenía voluntarios que cobraban en B, a esos mandaba alguno, que alguna vez hubo algún incidente con la policía? Con la policía. Pero Pablo es activista, activista de salón. Lo que sí ha visto usted, algo que muy poca gente ha visto, es al Pablo Iglesias verdadero, el que no está delante de una cámara. ¿Cómo se maneja en corto y cómo es trabajando? ¿Cómo es Pablo Iglesias? Es un gran actor, un gran comunicador, un gran actor, sobreactúa, se hace un personaje, y eso sí, a ver, una cosa no quita la otra, se trabaja sus guiones, se trabaja sus eslóganes, se trabaja sus titulares, e incluso, bueno, pues se intenta adivinar la estrategia del contrario, porque para él lo importante es ganar. La avidez de poder, y ganar, y ganar, y ganar, es un... lo tiene muy marcado, ¿no? Pero luego, en la distancia corta, bueno, pues es una persona, yo diría, y lo pongo en el libro, con un toque de maleducación. ¿Diría usted que es un tipo vanidoso y ególatra? Sí, totalmente, vamos, el ego no cabe en el plato más grande que podamos imaginar del mundo, ahí no cabe el ego de Pablo Iglesias. Quizá por eso va por la vida atribuyéndose heroicidades, como por ejemplo, ya se lo mostramos aquí en el Gato al Agua, en la entrevista que le hizo a Iñaki Gabilondo, alardear de que él, y su entorno, había sido los autores del famoso SMS del Pásalo, de las movilizaciones después de los atentados del 11M, ¿recuerdan? Un secreto que nunca he contado en un medio de comunicación, el famoso SMS de... de... Urdazi, de Aznar de Rositas, de Urdazi trabajando, ese SMS se gestó en mi facultad, con un grupo de gente, pensando la manera en la que había que ponerlo, para que cupiera en los caracteres, y para que generara ese efecto de flash mob, que se pudiera reproducir. Sí, pero ese efecto que se produjo, fue interpretado desde el poder, como una maniobra que habían hecho tres medios de comunicación, con tal... Eso surgió... No fue así, pero a nosotros nos sorprendió, claro, el efecto flash mob, es que cada persona que recibe eso, tiene que tomar la decisión, de si da confianza a quien se lo ha mandado, y si lo manda o no. No es como... Esto lo explicábamos siempre, cuando detienen a Carrillo, que es lo que hace el Partido Comunista, con una estructura jerárquica, da las órdenes a los militantes, para que vayan a la DGS. Es una orden, en una estructura jerárquica, que va de arriba a abajo. Lo que ocurre el 13 de marzo, es una cosa completamente distinta. Son los ciudadanos los que dicen, esto que está ocurriendo es una vergüenza... Y está en la historia. Vamos, claro. Y está en la historia. Yo te digo, yo estuve en esa concentración, y los que fuimos, éramos militantes, teníamos experiencia, pensábamos, la policía va a repartir palos, no va a venir ni Dios, vamos a estar cuatro gatos, y nos impresionaron dos cosas. Por una parte, la cantidad de gente, y la actitud de la policía, que era completamente distinta, a lo que habíamos visto, en las manifestaciones contra la guerra. La policía estaba diciendo, esta gente tiene razón. Tranquilos, él lo tenía todo pensado. Él ya sabía que con ese número de caracteres, iba a generar un efecto flash mob. Y sí, efectivamente, estuvo en esa manifestación, le hemos visto en esas imágenes, que también le hemos tenido ocasión de mostrarles en el gato. Ahí lo tienen, a Pablo Iglesias en la manifestación, y también a Juan Carlos Monedero, ahí está, en la manifestación delante de la sede del PP, de la calle Génova, después de los atentados del 11M, en ese movimiento, que algunos han querido interpretar, como un golpe de Estado al gobierno del Partido Popular. No fue Rubalcaba, fue Pablo Iglesias. Pues cuando Rubalcaba se entere, de que le están quitando protagonismo, se va a molestar. Don Enrique, ¿usted cree todo esto? ¿Son imaginaciones megalómanas, o realmente...? Hay una parte de realidad, es decir, la facultad y la utilización que hace Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero de sus alumnos para experimentos de comunicación, es notoria, o sea, y bueno, la ha confesado. Ahora incluso, y quizá parte como un proyecto universitario, nace la red de tuiteros en redes sociales que tienen hoy, que impresiona realmente, que no sé si son 300 o 400 voluntarios, que están pegados todo el día a las redes sociales, para hacerse eco de lo que dice el líder, que es Pablo Iglesias. Es el político español que tiene más seguidores en Twitter, incluso por delante del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pero porque lo trabaja y parte de una posición de ventaja, de profesor universitario, que lo que yo ya no sé es si lo obliga como asignatura a los alumnos, pero está utilizando su puesto de profesor universitario para este tipo de experimentos, ya no experimentos, sino ahora una red social muy importante, quizá de las más importantes del político, que tiene más seguidores, ¿no? Porque además a él lo que le interesa, nosotros lo vimos muchas veces, porque a mí me hablaba Enrique, colaboramos en tal, no es colaborar, es sígueme, sígueme si quieres, pero yo colaborar es que me sigas, o sea, tú haces de reproductor de mis mensajes, pero tus mensajes no interesan a nadie, ni quiero yo oírlos, o sea, él emite los mensajes, pero los demás no importan, de hecho una vez, hablando Juan Carlos Monedero, yo le hablo de que tenemos un programa de participación ciudadana, que la gente llama por teléfono y opina, y así me dice Juan Carlos Monedero, ¿y eso a quién le interesa? La opinión ciudadana. ¿Usted le ha visto a Pablo Iglesias en alguna ocasión perder el control? Sí, ¿Con unas cervecitas encima, a lo mejor? No, no era cuestión de cervecitas, era cuestión de que le toquen el ego. ¿Ah, rompe el control? Que a mí lo que me ha asombrado es como ahora que estaba, hace unos meses, ahora ya no, de tertuliano de éxito, nadie conseguía llevarle al camino de hacerle perder el control, aunque sobreactúa, y se ve que está sobreactuando, pone enseguida esa sonrisa, digamos, nerviosa, y sobreactúa, de hecho, en televisión española, el otro día le vimos crispado, estaba realmente crispado, una crispación medida y que le interesaba para no contestar, pero estaba, estaba crispado, sabía que jugaba en campo contrario. Es que en estas imágenes no da la impresión de que lo tenga todo mucho bajo control y sí da la impresión de que puede haber previamente algunas cervecitas. en la lucha final, en tener un malo es la internacional. ¡Eso es el gran de la inclusión que lo trae supremos al valor! ¡Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirado caiga el mundo entero liberar en la inclusión! Bueno, hay que reconocer que como cantante no se va a ganar la vida, mejor como ideólogo, ¿no? Como ideólogo y como actor. Yo le veo comunicador y actor y desde luego un tertuliano de éxito en ese sentido, ¿no? Pero de eso a otras responsabilidades hay mucha distancia. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú porque de los que estamos en la mesa lo estrenamos el señor Alejo y yo. Aparte, por supuesto, un veintitantos de abril. Jueves seguro porque era el 23 de abril y creo que era justamente con motivo del rodeo al Congreso a saltar el Congreso. Yo le disteis yo creo la alegría del año. Yo le recuerdo cuando se le confirma porque era todo no sé si Twitter o SMS o con algún periodista o con tal o cual. Vamos, fue, o sea, la alegría del año. Yo creo que la semana anterior que ya lo sabía al salir de hacer la tuerca invitó allí a todo el mundo abajo en la taberna a la socha y tal. Celebramos haberle dado un alegrón como ese, hombre. Lo que pasa es que es un poco un grato. Porque ahora no. Después nos insulta. ¿Pero te ha partido la cara? No, ¿verdad? O sea, que tampoco cumple lo que promete. Pero nosotros, la verdad es que aquí se le invitó a la Unión de la Economía y él vino a hablar de rodear el Congreso y él defendía, ¿no? Pues defendía ese activismo callejero y aquí le hacíamos ver que en una democracia representativa el asalto al Parlamento es el peor de los crímenes contra la democracia porque es ahogar precisamente la legitimidad de la representación. Bueno, y en esas estábamos pero todo fue muy respetuoso, muy correcto, muy cordial y tal. Y después veo ahora, y cosa que yo no sabía, me he quedado asombrado, que nos insulta. Es más, yo si le he entendido bien, no sé vosotros, que nos quiere matar porque dice que sale de cacería. Esto es viejo. Lo hemos puesto en más de una ocasión. Invita a su audiencia. Debo deciros que... Los invita a cazar fachas. Dice, y ahora cuando terminemos, ahora cuando terminemos vamos a dejarnos de mariconadas de ir al teatro y os invito a una cacería de fachas a aplicarles la justicia proletaria. Por cierto, la expresión esta que acabas de recordar que dijo él no es políticamente correcta. No, pero eso... Ni respetuosa. Pero, 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 ¿dónde están los progres de cuarta división alzándole la voz a este tipejo? Claro. O sea, ¿dónde están los progres diciendo, oye, que ir al teatro mariconada, maricón serás tú? O sea, ¿dónde están esa gente? ¿Dónde están esa gente? Y hablo por experiencia. No los veo. No los veo. ¿Dónde está la feminista cuando atacan a la jueza Laya un consejero y le dice, está muy de buen ver, vamos, la veo que está, o un señor de izquierda diciendo que la, dice que la, las tetas gordas. ¿Dónde está la feminista? Diciendo a un señor de izquierda unida que eso no es forma de hablar de una mujer. Ahí no hay ningún progre levantando la voz. ¿Dónde está lo de la ECAE? Si yo digo en esta mesa, y hablo por experiencia personal, si yo digo en esta mesa, vamos a dejar, no, no, estoy hablando en hipótesis, si yo digo, vamos a dejarnos de mariconadas, el comité de empresa de Chueca, mañana, me manda a un furgón de la Guardia Civil y acabo en Alcalameco. Pero él sí lo puede decir. Por gravísimas ofensas a una opción sexual perfectamente legítima, patatín y patatán. Si García Serrano dice, termina una tertulia diciendo, vamos a dejarnos de mariconadas, ojo, y os invito a cazar rojos y vamos a aplicarle a los rojos la justicia fascista. Tú a la cárcel. No, no, en cuanto Javier despide el programa me está esperando la Guardia Civil en la puerta de la Fuente 42. Pero como Pablo Iglesias está bendecido por la casta que él dice atacar, puede terminar sus bolos segovianos diciendo que vamos a dejarnos de mariconadas, os pido perdón por no haberle roto la cara a los fachas de Intereconomía y ahora os invito a cazar fachas a los que vamos a aplicarles la justicia proletaria. Y la justicia proletaria es en 1781 de la guillotina en España para cuellos del Jarama y en Rusia los bolcheviques. Esa es la justicia proletaria. Pero claro, no pasa nada. Cualquiera de nosotros dice lo mismo pero en sentido contrario estamos detenidos inmediatamente y abrimos todos los periódicos a cinco columnas al día siguiente. Eduardo, es que a ninguno de nosotros ni se nos pasa remotamente por la cabeza a decir eso. Pero es que ¿sabes cuál es el asunto? Que es que a nosotros no se nos pasa por la cabeza y él ya no lo dice. Es más, dice... Lo acabo de ver. No, no, pero esto es muy antiguo. Esto no es... No, 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 muy antiguo no. ¿De cuándo es eso? Esto será seguro que... Seguro que es de antes de la elección europea segurísimo. Eduardo, pero Pablo está acertado porque pretende hablar del cambio de discurso. Claro, es decir, ya había venido aquí. ¿Queréis escuchar lo que pretende decir? Habla del cambio de discurso que ha experimentado en los últimos tiempos. El Pablo Iglesias que aparece ahí de que eso que es desde luego seguro que es antes de las elecciones europeas y que tuviera de su otra cadena no tiene nada que ver con el Pablo Iglesias que va yendo por los... La pregunta es ¿cuál es el auténtico Pablo Iglesias? ¿Es un Pablo Iglesias que ha cambiado y realmente es un moderado como dice él, un socialdemócrata? Un socialdemócrata. Un socialdemócrata. O es que, claro, porque aquí hay dos opciones, una de dos. O ha cambiado y en fin, tampoco vas a confiar en un político que en cuatro meses resulta que cambia radicalmente ideología o lo está ocultando su auténtica ideología. Esas son las dos alternativas en este momento que hay porque lo que está claro es que él ha cambiado. El giro es evidente. Nosotros aquí en El Gato al Agua le invitamos en una ocasión a Pablo Iglesias para debatir acerca del anticlericalismo, del Frente Popular, Guerra Civilista. En ese sentido, don Enrique Riobó era anticlerical, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, que usted conoció. Republicano, anticlerical, todo lo que estáis comentando. Pero le puede, le puede, el ego y el ansia de poder. Y si mañana tiene que hacerse, no sé, de la orden de no sé qué, se hará. Eso nos había parecido porque después de escuchar cómo hablaba acerca de lo de quemar iglesias, o asesinar religiosos en la guerra civil por parte del Frente Popular, nos sorprendió verle aplaudiendo y alabando de ese modo al Papa Francisco. Ha estado muy bien señalar el burocratismo de las instituciones europeas y las formas de vida ostentosas. Se ha referido al escándalo de los poderes financieros y de las multinacionales que están secuestrando la democracia. Me ha gustado también cuando ha señalado que la dignidad es incompatible con que no se cumplan los derechos sociales vinculados al trabajo y los derechos humanos. Creo que ha sido un discurso valiente, creo que ha sido muy llamativo cuando a algunos le hemos aplaudido el silencio de los diputados del Partido Socialista y sobre todo del Partido Popular que no han aplaudido las intervenciones en las que denunciaba el poder de los grupos financieros y las multinacionales satisfecho con su discurso. Camaleónico y mimético con el terreno para conseguir que todas las cámaras le prestaran atención en el Parlamento Europeo. Es una auténtica actuación teatral. Él no es así pero sabe que si no enseña la piel de cordero pues evidentemente no caen votos porque ahora está en la perspectiva de que caigan votos, caigan votos y caigan votos y entonces hará lo que sea necesario en cada momento si para tener los votos de socialistas tiene que decir que viva el socialismo lo dirá. Bueno, que ya lo ha dicho. Pero por eso yo creo que nos queda por ver toda actuación tras actuación seguidas. Lo que pasa que a ver, yo creo que al final se va descubriendo aunque yo en el libro pongo la cara oculta afortunadamente cada vez es menos oculta y al final bueno pues se conocen las cosas y están cometiendo graves errores de comunicación que parece mentira un experto en comunicación están cometiendo graves errores que yo creo que eso hace creo yo creo que las encuestas empiezan a marcar su techo electoral y de ahí hacia abajo. Mira la prueba del ego que se le sale por las orejas a este chico es lo que dijo se publicó no lo tenemos en ese total respecto del discurso del papa este chico es un fafarrón es un matón como ya hemos visto y además es un fantasma como el pequeño Nicolás pero más más fanfarrón que matón no más de matón de boquilla porque luego es un alceñique no tiene media bocetada el que presume de haber echado a puñetazos de su facultad al lumpen proletariad que entró a robar y que íbamos tres contra uno y que paliza le dimos tres contra uno agentes de una clase social muy inferior a la nuestra que eran auténtico lumpen el matón este de boquilla el matasiete este que invita a matar fachas bien dijo dijo y esto está publicado que se alegraba mucho porque el discurso del papa se acercaba al discurso de podemos pero muchacho pero tú eres bobo el discurso del papa es el mismo discurso el discurso social del papa es el mismo discurso desde hace dos mil años ahí está el evangelio ahí está el evangelio bueno pues este que se le sale el ego por las orejas y que yo no sé donde le han regalado el título de profesor porque si esto un profesor de política no sabe cuál es la doctrina social de la iglesia es que no merece dar clase en ciencias políticas dice que el discurso del papa se acerca a podemos este comentarista bolivariano que criticaba a Pablo Iglesias Orlando no sé qué si Romero si Romero tampoco ha leído correctamente la historia sagrada ni el libro sagrado porque dice que el que negó a Jesucristo fue Pilato Pilato no fue Pedro Pilato lo que hizo fue desentenderse la famosa escena tantas veces que le niegas Pedro tres veces el que negó fue San Pedro San Pedro fue San Pedro bueno pero lo digo para que la cosa quede clara nos ha recordado Eduardo ese famoso episodio de cuando Pablo Iglesias alardeaba de haber salido a pegar a gente proletaria de clase inferior a la suya y a la que calificó de lumpen no se acuerdan de eso si hombre si se lo hemos mostrado y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación sino porque estábamos en un centro social en el laboratorio y un grupo de lumpenes pues eso gentuza de clase mucho más baja que la nuestra intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos los raperos querían romperles la boca yo creo que con criterio normal me roban la mesa de mezclas te rompo la boca y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con desastrosos resultados ganamos pero éramos tres contra uno yo me rompí un hueso otro acabó con un con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas seguro que a Pablo Iglesias no le gusta recordar este tipo de cosas ¿no Enrique Río? no eso yo creo que pertenece yo creo que porque no lo ha podido borrar en las redes sociales si no esos vídeos ya no estarían colgados o sea no serán cuentas suyas no tal pero yo creo que ahora bueno está ya en un proceso cosmético irreconocible yo que he trabajado un año y un poquito más codo a codo con él para mí es un proceso totalmente irreconocible pues como no quemé la biblioteca de Intereconomía hemos atesorado muchísimo material con sus visitas y supongo que usted en Canal 33 también atesoró muchísimos grandes momentos de Pablo Iglesias incluso algunos documentos sí también algunos de los cuales hemos visto algunos documentos que muestran por así decir para mí lo que es más peligroso incluso como yo creo que hoy en día un eurodiputado porque ya es eurodiputado y es representante de todos los ciudadanos así es es intolerable que siga cobrando el régimen iraní para mí y lo voy y lo digo claramente porque yo tengo constancia de ello lo he visto y lo sé desde hace de hace un mes o sea que es una información muy reciente e incluso yo le he retado a un debate él es el hombre del debate de la tertulia de la argumentación o era a lo mejor ya no de la transparencia y yo le he retado para que explique esos dineros de Irán y qué hipotecas implican y que lo explique a la ciudadanía como me lo explicó a mí en su día Alejandra sí yo quería aprovechar que tenemos aquí a Enrique como Pablo Iglesias cada día se prodiga menos incluso también la gente del partido para hacerle dos preguntas si me permites la primera es que nos confirmaras gracias que nos confirmaras que no ha habido demanda interpuesta a raíz de la publicación del libro y de las entrevistas que te estamos haciendo en todos los medios y también que me dijeras si ha habido algún tipo de contacto por parte del propio Pablo Iglesias o de alguien de su entorno contigo o que no alguien de tu equipo y de tu empresa eso por un lado y por otro aprovechando que lo conoces personalmente quería si nos puedes adelantar puesto que estamos asistiendo a este giro ideológico y presencial también ha cambiado hasta en su forma de aparecer y de no aparecer porque está muy escondido últimamente ¿qué nos queda por ver? es decir si ese ego y esa ansia de poder supera cualquier ideología si es que esa ideología de verdad existe o es capaz de aplicar la política a escoba hasta donde haga falta con tal de conseguir tantos votos como pueda muy rápido demanda no tengo ninguna noticia de ella pero es que es más a compañeros de no sé si era la sexta cuatro o alguna de las televisiones que le miman y tal dijo que no que fuese yo a los tribunales o sea como cualquier chorizo golfo o corrupto cuando le publicas algo que vaya el periodista a los tribunales tampoco tenemos contacto a ver ahora lo explico no tenemos contacto oficial pero evidentemente en el numeroso equipo que hacía la tuerca yo tengo algún contacto y algunas informaciones o sea no puedo lógicamente revelar de quién pero a ver es que a lo largo de un año pues supongo que como aquí el equipo de gente que hacéis intereconomía pasará un año pero hay contactos que siguen existiendo y te llega información ¿no? ese es el ¿qué nos queda por ver? pues nos queda por ver yo creo lo siguiente él está en una operación él a mí me explica un día que sobre todo lo que quieres saltar a Izquierda Unida él se ve más capacitado y a ver puede tener hasta razón él me dice Enrique estoy harto de entrevistar a políticos del PSOE y de Izquierda Unida que no saben ni hablar son unos incompetentes no saben expresarse no tienen ideas claras y se lo lleva a un muerto yo sería más útil me viene a decir ¿no? y al final es su proceso y se va al diario público porque él necesitaba un diario más allá del PSOE más a la izquierda y para hacer esa operación a Izquierda Unida en Izquierda Unida le dan el portazo y ¿qué hace él? tirar la puerta abajo pero ahora la operación que está de maquillaje total y absoluto es a por el PSOE y entonces está en esa operación intentando si sorpasa o no al PSOE yo soy optimista pienso que no lo que pasa lo que pasa es que en España hoy una sociedad como la española con su estructura sociológica y su renta per cápita y tal incluso en una etapa de crisis tan fuerte como la que por desgracia padecemos hombre a ver alcanzar el poder con la bandera roja con la efigie de Lenin cantando la internacional en tono cazalloso y anunciando anunciando que vas a salir a cazar fachas no estamos tan mal claro la cosa no está como para o sea no parece que una mayoría españoles se incline por semejante a que la re ahora ahora dicho esto es muy interesante lo que estás explicando porque nos demuestra que este señor que estuvo aquí con nosotros y ahora nos quiere matar pues vamos a ver aparte de un defraudador fiscal y de un oportunista además parece ser que es un hipócrita porque por lo que estamos viendo es capaz de cambiar de camisa ideológica según convenga y hemos pasado del asalto al palacio de invierno a la socialdemocracia pero eso en un espacio de unos meses de unos meses de la sala de vacancia a la socialdemocracia no hemos pasado de comprarnos las camisas en el campo a mandar a su segundo de a bordo o sea al tal monedero a tomar el té con pastas con esa nueva rica convocación de camarera de María Antonieta que es Carmen Lomana o sea el señor monedero toma el té y las pastitas con Carmen Lomana bueno hemos pasado de la cara oculta a la metamorfosis nada menos que les parece todo esto que les estamos contando Sira cuéntanos que nos están diciendo pues nuestros espectadores están opinando sobre la pregunta del gatómetro si podemos es casta o no Santi por ejemplo lo tiene claro casta comunista dice que por mucho que se disfracen de socialdemócratas y todavía habrá quien se lo crea Miguel es más cauto y afirma poco a poco han venido para quedarse y por tanto serán casta muy pronto pero también han ido comentando las anécdotas que nos comentaba Enrique Riobo Carlos respecto a las ansias de control de la información por ejemplo opina que claro es que la libertad de prensa escuece y mucho Jesús finalmente considera que en las movilizaciones pasa desapercibido en el plató es la cámara y él y su ego claro Enrique Riobo ¿qué cara le pondrá a Pablo Iglesias como un día se lo cruce por la calle después del libro que ha escrito usted sobre él? Pues casi a lo mejor prefiero no cruzarle No recibir a ver contaba con ello lógicamente pero recibir todo tipo de insultos a mí me da mucha pena al final porque vamos a pasar de una gran ilusión en su gente a una gran decepción y esa gente que es gente necesitada gente que lo está pasando mal gente que busca un bálsamo una esperanza esa gente de verdad me da mucha pena merecería otra cosa auténtico La cara oculta de Pablo Iglesias de Canal 33 a Bruselas lo que no se ve en televisión un libro de Enrique Riobo que hoy nos ha acompañado en el Gato al Agua muchísimas gracias Enrique por haber estado con nosotros gracias Javier gracias a todos